Todo lo que me queda tiene que ver con vos Todo lo que palpita llega a mi corazón En la noche serena siempre hay un nubarrón Uno busca problemas para ir sumándolos Todo lo que me quema tiene que ver con vos Todo lo que palpita llega a mi corazón En la noche serena siempre hay un nubarrón Uno busca problemas para ir sumándolos En el camino tendremos que saltar piedras En el camino cruzaremos almas nuevas Y en el camino te daré lo que me queda Para poder seguir así ¿Cómo matar mi pena? ¿Cómo encontrar tu amor? Si la tristeza llega y duerme en mi corazón Si el camino termina en un punto y hay que volver Trazar otro sendero nuevo para correr Y en el camino tendremos que saltar piedras En el camino cruzaremos almas nuevas Y en el camino te daré lo que me queda Para poder seguir así Y fíjate siempre los fíjate El cielo cambia siempre los fíjate Y fíjate siempre los fíjate Y fíjate siempre los fíjate El cielo cambia siempre los fíjate En el camino tendremos que saltar piedras Y en el camino cruzaremos almas nuevas Y en el camino te daré lo que me queda Para poder seguir así Para poder seguir así Todo lo que palpita llega a mi corazón